Si fuese música y llamaría a los coros Y se enfada porque no me enamoro Y no puede comparar tú la plata y el oro Compagándome si no te valoro Y poder despertar sin tener ningún pero O tener que yo decirte te quiero Yo sé de valorar más mucho el dinero O de vivir tranquilo en mi sendero Y tú queriendo elaborar Un amor de candelero Y quieres llevar y sujetar Tú solita esas dos velas Queriendo ver como así por ti me muero Queriendo a todo ese sentir Sentir es como sentir el desvelo Por ti no puedo vivir Y sobrevalorar Pa' que tú sobrevaloras en vez de sobrevolar Y volar conmigo todas las horas si tú quieres bajar Pa' que tú en esa hora se metes sobrevolar Y volar conmigo todas las horas Y te sueño y aparece en mi cabeza Y el sueño coge si me besas Y dime qué dirás Y dime qué dirás Y si tú sueñas con todo eso Y te imaginas cómo sale todo eso Y te imaginas cómo sale todo eso Yo quiero verte Cómo se siente besar a un delincuente Sabe ya cómo sos El que no me juego mi suerte Hacer dinero antes de ver la muerte Veo que estás soltera Pero no estás con cualquiera Veo que estás de pena Y eso no se puede quitar Veo que no me espera Y que hará otro está tu vera Veo que pasó mi era Y no lo puedo evitar Tú peleándome siempre innecesario Y tú cola para mí algo necesario Porque ella no me quiere ni en su radio Me tiene mi cabeza en un calvario Ya no me pase obvio por su barrio Me escucha sonando a mí por la radio Yo quiero dibujarte con mi cario Robarte como princesa del mario Casi nunca contento Y preguntan por ti Y me hago loco Antes iba en la moto Ahora verme de piloto Y no quise terminar así Ahora solo te veo la foto Ahora es que me falta yo la noto Ahora ella no quiere y estoy roto Y te sueño y aparece en mi cabeza Y el sueño coge y me besa Y dime qué dirás Y dime qué dirás Y si tú sueñas con todo eso Y te imaginas cómo termina el proceso Y dime qué dirás Y te sueño y aparece en mi cabeza Y el sueño coge si me besa Y dime qué dirás Y dime qué dirás Y si tú sueñas con todo eso Y te imaginas cómo sale todo eso Y dime qué dirás Y dime qué dirás Y si tú sueñas con todo eso Y te imaginas cómo termina el proceso Y te imaginas cómo termina el proceso Y dime qué dirás Y yo sueño y en mi sueño Y yo aparecí de repente Y de repente coge y me besa Y dime qué dirás Y dime qué dirás Y te sueño y aparece en mi cabeza Y el sueño coge si me besa Y dime qué dirás Y dime qué dirás Y tú sueñas con todo eso Y te imaginas cómo sale todo Y tú sueño y dime qué dirás Y dime qué dirás Y dime qué dirás